Hola, por gusto. Laura Gunter es funcionaria del sistema de bibliotecas de la UCR. Todos los días, al ser las 8 y 30 de la mañana, ella inicia sus labores en la Biblioteca de Ciencias de la Salud. Como revisa libros, como enseñar boletos en tiras, para dejar, también me gusta tener compañeros, compañeras, en la U. La ley 7600 contempla el acceso al trabajo como un derecho en el crecimiento personal de quienes viven con alguna condición de discapacidad. El trabajo de Laura en la UCR prueba que en esta casa de estudios se reconoce el derecho de las personas con discapacidad intelectual a trabajar y el sistema de bibliotecas le garantiza el espacio. No ha sido difícil que ella lo aprenda, hay que tener cierta metodología para irle diciendo las cosas. Una vez que ella las capta, ya no hay problema, ella sigue haciéndolo, más bien con una rigurosidad. Laura participó del proyecto de inclusión de personas con discapacidad intelectual a la educación superior PROIN. Laura es una más de las miles de funcionarias que aportan al crecimiento institucional de la Universidad de Costa Rica.